hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a explicar la plataforma de binance que es un exchange donde vamos a poder comprar y vender criptomonedas de forma sencilla y es una plataforma de las más seguras y de las que más me gusta la plataforma binance la podemos encontrar desde el año 2017 en la cual es de origen chino y que la verdad es una plataforma que ha ido creciendo bastante con el auge y con el boom de las criptomonedas y cada vez más gente lo utiliza se ha posicionado no sé si entre el mejor o entre los mejores exchange en los que podemos trabajar yo realmente estoy bastante contento con el tiempo que llevo trabajando y funcionando con esta plataforma y desde aquí demuestro por ejemplo con la valoración credoide 5 de 5 se explica desde año 2017 en línea acepta a todos los países para poder retirar el dinero a otras direcciones tenemos que tener en cuenta que cada moneda tiene un mínimo distinto tenemos un nivel de referidos entre el que ganamos el 20 y el 40 por ciento de los bnb que es una moneda de binance que tengan los nuestros referidos en este caso donde paga pues podemos retirar en cada una de las monedas si tenemos una dirección de en otra plataforma podemos traspasar el saldo y entre otras características podemos realizar trading retirar retiros depósitos compra de criptomonedas con tarjeta de crédito entre otras cosas para poder registrarnos tenemos aquí él el registro que es con el correo contraseña confirmado contraseña y aquí aparecería en caso de tener ser referidos de alguien aquí el nombre de usuario y aceptamos los acuerdos y teníamos que en este caso una recomendación que siempre siempre voy a hacer para este tipo de páginas activar medidas de seguridad yo en mi caso he podido activar la medida de seguridad por sms que ahora vais a ver que cómo funciona que es como un doble factor de autentificación en el que primero damos nuestros credenciales usuario y contraseña y posteriormente a nuestro teléfono móvil va a recibir un código único en el que tendrá que introducir para poder acceder a nuestra cuenta es una medida de seguridad para evitar que nadie entre y nos quite en este caso el dinero nos vamos aquí a la cuenta de binance y daríamos al botón de iniciar sesión una vez que ya tenemos la cuenta creada damos aquí a este botón damos a iniciar sesión arrastramos hasta que coincida ahí soltamos y ahora nos va a pedir send sms y ahora había recibido un código en mi teléfono lo voy a introducir y una vez que lo introduzca automáticamente voy a poder acceder a mi cuenta deciros que tenemos así 60 segundos para hacerlo si no lo hacemos tendríamos que volver a solicitar el código y automáticamente al rellenarlo correctamente nos redirija a nuestra cuenta que podemos hacer desde aquí pues lo primero que podemos hacer es aquí en este primer apartado podemos aumentar el nivel de nuestra cuenta para que lo hacemos por si manejamos grandes cantidades de monedas podemos incrementar los límites y de esta forma tener un poco más de libertad tenemos aquí arriba el botón de fondos en saldos aquí en saldos van a aparecer todas 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 las monedas que hay en binance y como podéis estar viendo pocas no hay si damos aquí por ejemplo a saldo disponible podemos ver que algunas monedas que yo tengo aquí compradas en las cuales nos va a dar el valor en btc y aquí arriba nos va a dar el valor en btc también y en dólares desde aquí que podemos hacer por ejemplo tenemos aquí tron y decimos quiero depositar pues para depositar tron tanto si cobramos tron de alguna página que nos pague o tengamos alguna cuenta alguna wallet que tenga tron y que quisiéramos transferirla aquí daríamos al botón de depósitos aquí nos dice que si entendemos esto para continuar con depósito es si hacemos lo hacemos con direcciones erc20 en este caso pero para esto no lo hagáis mucho caso si no si utilizas una dirección normal le dais aquí a que lo entendemos a continuar con depósito y aquí nos aparece una dirección podríamos copiarla podríamos generar un código un código con el que el teléfono móvil lo reconociese de hacer la operación y desde aquí ya directamente pues haríamos el copiar nuestra dirección y automáticamente ya desde el otro lugar podemos hacer la transferencia aquí en esta cuenta estas son las opciones que podemos hacer dentro de 3 en saldos podemos retirar retirar a cualquier otra dirección que coincida con la moneda a la que vamos a enviar siempre 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 no equivocaros a la hora de escribir la dirección porque todas las operaciones que vayamos a hacer si os equivocáis en cualquier dígito se va a hacer el dinero lo vais a perder y no vais a recibirlo ya que no ha sido enviado correctamente así que estar seguros copiar la dirección verificar que está todo correcto uno de los trucos es ver cómo comienza la dirección y cómo acaba y ver si coinciden y una vez hecho eso ya podéis más o menos ver que la que la que el código que habéis metido es correcto bueno pues esa dirección iría esta dirección iría aquí esta dirección iría aquí aquí nos dan mínimo de retiro como veis cada moneda tiene un límite aquí escribimos la cantidad y aquí daríamos al botón de retirar y tenemos un tercer botón aquí en saldos que es trade que nos manda a hacer trading con en este caso ya elegimos tron tron con bnb con btc con ethereum pues escogemos por ejemplo trade con btc y nos manda al apartado de trading en el que podemos comprar y vender las monedas aquí nos aparece un gráfico aquí a la izquierda nos aparecen unos valores y aquí a la derecha otros cómo se compra y cómo se vende en este momento podemos comprar o vender según las ofertas que estos son ofertas de otros usuarios y comprarlo o también comprarlo por el valor actual desde aquí tenemos el botón de exchange que podemos hacerlo en básico o en avanzado dependiendo del nivel que tengamos como usuarios si tenemos un poco más de conocimientos daríamos el avanzado y nos cambiaría un poquito y nos daría más opciones además de que podríamos consultar el tema de las de los gráficos y para ver si en qué momento se encuentra la moneda y ver si tiene previsiones de subir o de bajar además podemos como os he explicado podemos comprar con tarjeta de crédito si vamos aquí a fondos aquí al final comprar con tarjeta de crédito aquí simplemente añadiríamos la cantidad o en btcs o en dólares y aquí daríamos vamos a comprar le daríamos aquí go to payment y nos redirige pues a los datos de la tarjeta simplemente pues escogemos, damos la dirección, el móvil, fecha de nacimiento, dirección y bueno aquí haríamos el registro digamos registraríamos nuestros datos deciros que al ser Binance toda esta información está protegida siempre fijaros, siempre os digo fijaros en el que la dirección nos aparezca la conexión segura ya que es un certificado de SSL de seguridad en el que nos comprueba que la página en la que estamos es real y que pertenece a Binance pues simplemente rellenaríamos nuestros datos aquí de tarjeta, datos personales daríamos a continuar y podríamos hacer la operación de compra de la moneda con nuestra tarjeta además podemos ver nuestros depósitos, el historial de depósito y retiro podríamos ver las operaciones que hemos ido haciendo, si hemos comprado o vendido y las fechas en las que hemos hecho básicamente esto también lo podemos utilizar para ver si hemos comprado y el dinero o la moneda que hemos comprado ha subido o ha bajado el valor que pagamos por ella y luego pues un poco más aquí podemos cambiar el idioma, si no lo tenéis en español podéis cambiarlo desde aquí y como veis para a nivel básico digamos o nivel más básico que es para comprar o vender pues simplemente es como os he explicado aquí en fondos, en saldos podemos escoger la moneda, si no tenemos una moneda y queremos comprarla podemos hacerlo con tarjeta o podemos hacerlo con depósitos de pagos de otras páginas hay páginas que me han pagado directamente aquí a Binance o en este caso tenemos una wallet que tenga una de estas monedas podemos transferir directamente el dinero aquí y bueno básicamente como os he explicado a rasgos básicos esto es Binance para la gente que quiera empezar a comenzar con las criptomonedas o quiera empezar a manejarse un poquito con ellas esta es una muy muy buena plataforma yo os recomiendo bastante, estoy bastante contento con esta página como veis es segura y la verdad que funciona bastante bien desde aquí ya me despido espero que os haya servido para conocer Binance o para descubrir que podemos hacer y como trabajar en ella nos vamos viendo en siguientes vídeos suscribiros para ver más vídeos darle a like si os ha gustado este y también pasaros por mi página llenatusbalcillos.com donde publico nuevas páginas guías, pagos y cada todas las semanas vamos actualizando varias veces nuestro blog así que nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós gracias 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 , causes gracias Gracias.